Oye, como siempre yo he visto del diseñador José Raúl, mira, mira, mira qué bonito la medida, tiene que llamarlo 787-603-8513, mira, mira, mira qué bonita la camisa, mira, mira, eso no es de tienda, eso es hecho ahí, mira, a la máquina, llámelo, 787-603-8513, gracias José Raúl por auspiciarnos y por darme la oportunidad de vestir tu ropa, para mí es un honor, un placer, gracias José Raúl. Queremos recordarle que mañana viernes tenemos la competencia de súper talento que está espectacular, unos súper talentosos niños que van a estar mañana aquí, los súper talentos mañana viernes, no se puede perder el programa de mañana y está por ahí Finito, le voy a ver si el palmetazo del Invader le dolió, Finito, Finito mala mía de verdad, mira, en serio, en serio, el palmetazo era para Jaycee, el palmetazo, yo había cuadrado que el palmetazo era para Jaycee, y ese se la sacó de la manga a él y se hizo el ropa. Tranquilo, pero eso, un almuerzo, un almuerzo. Y como estamos en televisión, pues a alguien a ver que dar un palmetazo y te llegaste tú. Estás a salvo porque estás recién operado. Sí, exacto. Mira, Finito, Finito está haciendo una gira con MMM, mi familia de MMM, y mañana, ¿dónde van a estar? Mañana vamos a estar en la Plaza Pública de Loíza. Mañana, goza mucho más con MMM, ¿qué va a estar pasando? Mira, vamos a tener música en vivo, va a estar en homenaje a Juan Gabriel, vamos a tener bingo, el sorteo del bingo, bien chévere, va a haber música en vivo, muchos premios, refrigerios, café, cremita, de todo, bien chévere. Mañana, en la Plaza Pública de Loíza, de 8 y 30 de la mañana a 11 y 30, allá va a estar María del Mar. María del Mar, sí. Nos vemos allá con la buena gente de MMM, nosotros vamos a una pausa, venimos rapidito, no se vaya nadie, primero la chaqueta de mamá, ¡vamos allá!